Se usaron las concesiones para especular, es un poco lo que sucedió con los bloques que se entregaron para la explotación petrolera cuando se privatizaron zonas para la explotación de petróleo en suelo y en aguas someras. Primero engañaron de que era para aguas profundas, que allá teníamos un tesoro. Sabían muy bien los funcionarios de Pemex, se fueron a trabajar con las empresas a las que les dieron las concesiones, porque los funcionarios de Pemex ya sabían dónde estaba el petróleo, las exploraciones que se habían hecho y ahí fue donde les entregaron. Bueno, aún a sabiendas de que hay petróleo, hay campos como el Zama, por ejemplo, aguas someras en las costas de Tabasco, que tiene capacidad para 150 mil barriles diarios, pues no han invertido y de los 110 contratos están en producción tres.